vamos a trabajar con el tema del libro descubramos nuevas opciones reconocemos que es posible encontrar un mejor camino historias personales páginas 79 80 hace unos años mi gato tenía una costumbre particular cuando abría la puerta del apartamento se escabullía pasando por entre mis piernas hacia el pasillo público mi reacción era perseguirlo por todo el edificio debe haber sido un espectáculo una mujer de 60 kilos persiguiendo un gato blanco de 6 kilos por los pasillos de todos los pisos del edificio un día se me ocurrió no perseguir el gato de abierta la puerta del apartamento y el gato regresó cinco minutos después después de este episodio me di cuenta de que no necesitaba reaccionar ante mi gato eso representaba la forma en que me relacionaba con la gente permitía que mi instinto me dominara si sin primero pensar en alanona aprendí que no necesito reaccionar puedo esperar pensar bien las cosas y adoptar una decisión que me convenga siento que cuando no reacciono con rapidez actúo racionalmente el gato aún se escapa pasando por entre mis piernas de vez en cuando pero ya no lo persigo dejo la puerta del apartamento abierta y vuelve por su cuenta hoy ya no reacciono de inmediato a las acciones de los demás me doy tiempo para escoger opciones hasta aquí el trabajo con el tema reconocemos que es posible encontrar un mejor camino ahora vamos a deslozar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda como podemos darnos cuenta que es posible de verdad encontrar un mejor camino según la filosofía de alanon si ya tenemos el privilegio de pertenecer a este hermoso programa de alanon entonces es lógico que contemos con el acompañamiento de mi poder superior 24 7 en todas nuestras acciones pensamientos y sentimientos como me lo promete el paso 2 y porque no tener muy en cuenta la literatura ahí es donde encontramos la mejor forma de cambiarnos a nosotros mismos al practicar que lema me invita el contenido de este tema el lema piensa como me lo enseña la página 16 del del libro valor para cambiar con lo relacionado a este lema que dice no permitiré que mi boca diga nada que mi cabeza no pueda soportar hoy estoy dispuesto a aceptar las consecuencias de mis acciones porque me he tomado el tiempo para elegir de acuerdo a lo que nos enseña el programa lanón que es lo que aprendemos de la literatura para dejar de reaccionar emocionalmente primero recita la oración de la serenidad segundo coloca en práctica el lema cuán importante es tercero practica la meditación cuarto mantén el equilibrio entre la aignación y la falta de ella como me lo enseña la página 289 del libro esperanza para hoy cuáles son algunas de las emociones más usuales que me llevan a reaccionar negativamente el temor la ansiedad la frustración la culpa el resentimiento la ira el enojo la tristeza la desesperación y por ende me voy el al aislamiento y a la depresión cuando una persona reacciona constantemente es porque estas personas no son capaces de resistirse a una tentación impulso deseo no tienen la capacidad de auto control de sus emociones recordemos no puedo esperar resultados diferentes